Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegaré febrero y yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo soy perdido, espero que también te pase a ti Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero y yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero y yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Tu esperaré porque el amor es más fuerte Ya le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos, puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti, solo pienso, solo pienso en ti Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte Llegará febrero y yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente En noviembre sin ti me dolió también Llegará diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volveré a verte ¡Gracias! ¡Gracias!